Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo reparar una salla de madera. Nuestra tarea de hoy consiste en restaurar esta salla de madera que pertenece a este leva. Esto es un encargo de restauración que me ha pedido un buen amigo que le haga y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos una vez que abramos esta salla. Tiene un cordel que la mantiene unida y por lo que he visto antes de quitárselo, pues es una salla que se ha abierto en dos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Limpiar bien la madera y después volver a unirlo. Una vez que hayamos terminado del todo le daremos algo de aceite pues para que se conserve la madera en buenas condiciones. Vamos a comenzar lijando con un pliego de lija al agua de grano 120, en seco por supuesto al tratarse de madera, y vamos a intentar limpiar toda la superficie de la salla antes de volver a unirla. De una vez que se usa con un uso muy pronto. Vamos a enfatizar. Después de darle un lijado a conciencia, este es el resultado de la salla. Como esta está separada en dos mitades, es un muy buen ejemplo para ver cómo es una salla por dentro. En este caso uno de los lados es plano, con la forma del contorno de la hoja, y el otro va acoplado sobre ella, tiene un lado con una altura más alta que el otro, lo que le da la inclinación del cuchillo, y tiene un contorno curvo en el interior, que en este caso ha sido trabajado a cincel, que se amolda a la variación de la mesa y del bisel del cuchillo. Esto visto desde fuera es la estructura que veis aquí. Visto desde la entrada del cuchillo, espero que se esté enfocando, pues tiene esta pinta y una vez que lo abrimos, por dentro es así. Y una vez enseñada cómo está fabricada, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegarla. Pueblo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya tenemos los bordes de la salla bien cubiertos para no mancharlos con el araldite, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegarlos. Vamos a aprovechar que en esta parte de la salla está bien trazado todo el contorno para aplicar aquí el pegamento. Y vamos a encantar que en el interior quede la menor cantidad posible. ¡Gracias! 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 Una vez que ya lo tenemos clampado con un par de sargentos aquí bien sujeto, pues ya podemos, utilizando siempre unos guantes porque si no es bastante engorroso, pues ajustar ambas partes para que coincidan lo mejor posible. Como dice un ruso loco en un vídeo de estos de restauraciones de cuchillos japoneses en YouTube, lo mejor de la resina epoxi de 5 minutos es que no es de 5 minutos, entonces pues nos da un cierto margen para ir trabajando con la pieza, reajustándola y recolocándola. Vamos a dejar ahora aquí que se seque tranquilamente, que esto se afiance bien. Lo de los sargentos, pues hombre se suele utilizar más con las epoxi que tienen mayor tiempo de secado, las de 90 minutos por ejemplo. Pero en este caso como es una pieza larga de madera que para ajustarla bien, pues más complicado simplemente aproximando y sujetando, pues no nos cuesta nada clamparla con dos sargentos y dejarla aquí pues los 15 minutos que tarde esto en secar. Hay algunas partes en las uniones entre las dos láminas de madera en las que con el tiempo se ha ido desgastando y no hay material suficiente. Pues bueno, luego si queda algún huequecito entre medias de las dos, lo que haremos será rellenar con más epoxi y ya está. Vamos a retirar los sargentos a ver qué nos encontramos. Vamos a quitar uno por aquí. Vamos a quitar el otro. Pues la apariencia es bastante buena, coinciden bastante bien las dos piezas, aunque bueno, no eran perfectamente simétricas, con lo cual algo de diferencia hay entre ellas en algunos puntos, pero en general tanto en la punta como en la base coinciden. En el resto lo podemos igualar lijando. Han quedado algunas pequeñas marquitas en la superficie. Esto se podría haber evitado cubriendo con más cinta de carrocero. Sin embargo, como no le he dado el lijado todavía fino, no le he dado los sucesivos lijados para dejar la madera más suave, todo esto va a desaparecer con el papel de lija. Vamos a quitar el envoltorio y a ver qué tal ha quedado. Ya que tenemos la cinta de carrocero retirada, lo siguiente que voy a hacer es quitar esta rebaba de pegamento con una pequeña puntilla que tengo afilada a conciencia para este tipo de tareas. Y ahora que tenemos ya todo el contorno limpio, lo siguiente que queda hacer es primero ver que la salla funcione como tiene que funcionar, que en este caso va perfecta. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle un lijado a conciencia de nuevo, sobre todo a la parte de las uniones, vamos a intentar igualar todas estas, todos estos escaloncitos que hay a ambos lados de la madera. Que esto pues bueno, a lo largo de los años, entre que una se ha contraído más, otra se ha movido tal, pues bueno, un poco lo que ha provocado que las dos se rompan, pues hace que no sean exactamente iguales. Vamos a dejarlo todo perfectamente terminado con lijas. Y una vez lijado a conciencia y retirado todo el material sobrante, lo que nos queda es un acabado suave, con ambos lados coincidiendo, se ve muy delgada la línea de pegamento entre ellos y en general pues el acabado es bastante agradable. Por todas las superficies, no nos podemos olvidar ninguna. Y lo siguiente que queda es suavizar este acabado con lijas más finas. Ahora que ya tenemos la salla pegada y lijada y con un acabado bien suave, lo siguiente que hay que hacer es darle aceite. En este caso le voy a dar aceite de camellia y para aplicarlo voy a usar lo que suelo utilizar siempre, lana de acero de cuatro ceros, ¿de acuerdo?, la más fina. Aplicamos unas gotitas en la lana de acero que empape bien. Y voy a empezar aplicándola por esta parte, ahora veremos el porqué. Una vez que tengo la entrada ya bien cubierta, lo que voy a hacer es aprovechar el cuchillo para poder aplicarlo con comodidad al resto de la salla. A esta salla todavía le quedan varias manos más de aceite a medida que lo vaya absorbiendo. Y mientras se seca al aire y mientras se absorbe bien, se me ha ocurrido este invento casero. Aprovechando que el cuchillo no sirve de soporte interno, pues he utilizado una pesa que utilizo como tope de puerta por aquí por casa para mantener el cuchillo en el aire. A medida que se vaya absorbiendo el aceite, le iré dando nuevas manos. Como veis, la madera ha cambiado totalmente de color, parece una cosa totalmente distinta a lo que era al empezar y en general la madera, con un lijado y algo de aceite, es muy agradecida en los resultados que puede dar. y Bueno, amigos, pues este es el resultado. Bueno, he decidido dejarle el cordel de cáñamo porque tanto al dueño del cuchillo como a mí nos parecía un detalle que iba muy bien con la estética. Como veis, con un poco de lija, un poco de aceite, pues la madera es muy agradecida, y salvo en casos en los que esté muy deteriorada, que en este no era, pues en el resto se pueden recuperar. Solo hace falta un poco de mimo y un poco de trabajo en la pieza. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.